Hola amigos de Vidas en Red, aquí tenemos un terminal, el M-Pi I9500, cortesía de mi primo Julio, tocayo mío. El vídeo es de él, pero la voz solo es mía. Está comprado en alegrecompra.com, el embalaje es muy muy bueno. Todo esto que estoy contando me lo ha contado él, va que él es un chico discreto. Mirad qué embalaje, más bien cuidadito, 153 euros, viene comprado con funda y vino desde Hong Kong en 19 días. El M-Pi I9500, es un poquito más grande que el Samsung Galaxy S4. Y estamos hablando de un smartphone con Android 4.2, 4 núcleos, 5 pulgadas de pantalla, 1 giga de RAM. Veréis que por ahí habla de 2 gigas de RAM, pero por lo visto el sistema ocupa uno solo, así que 1 giga de RAM, su garantía como es normal. 4 gigas de ROM, 3G, DualSync, GPS, Wi-Fi y cámara de 8 megapíxeles. Bueno, los de alegrecompra tienen el detallito de mandarte cargadores adaptados. En AnTuTu el equipo está dando 13.730 puntos. 13.730. No está nada mal. Y hay una cosa muy curiosa. Mi primo, el del vídeo, me cuenta que aunque las especificaciones, el procesador es de 1.2, él ha hecho pruebas y le viene a 1.7. Lo cual es interesante. Miradlo ahí con su fondita, muy muy chulo. Le han copiado hasta el fondito, ¿no? Pero el sistema va muy muy fluido, muy bien. Como he dicho, tiene 1 giga de RAM. La GPU es una Power VR SGX 544 MP. Y, bueno, poco más se puede decir así en cuanto a especificaciones, ¿no? Como he dicho, alegrecompra es el vendedor. 19 días, 153 euros. Un equipo que, bueno, no tiene nada que envidiar a todo lo que podemos ir encontrando por ahí. Mirando, sin embargo, en la página de Alegre Compra, en el benchmark de Antutu, sale que la cámara frontal es de 12,6 megapíxeles. Aunque por ahí dicen 8. Bueno, 12,6 megapíxeles. Habrá que ver si son 8 megapíxeles reales y los demás son interpolados. Bueno, mirad, las funditas totalmente a más. Hasta se parece Dual SIM. Expansión por vía microSD. Hasta la batería se parece a la de Samsung original. Eso sí, no tiene NFC. Pero, bueno, ¿quién necesita NFC hoy en día? Y la verdad que un terminal que por 153 euros está muy conseguido, fluido, sin tirones, optimizado. Un Android bastante limpio. Transiciones. Cajón de aplicaciones. Cajón de widgets. Estupendo, ¿no? Una pantalla HD. Y no se puede pedir más. Viene con la 4.2.3. Estoy viendo ahora mismo. Y ahí se puede ver el doble SIM. El doble SIM siempre mucho más útil de lo que parece. Aquí tenéis el Antutu que da esos 13.464 que no está nada, pero que nada mal. Nada, pero que nada mal. Superior a un Google Nexus 7 según Antutu. Y, bueno, sus cuatro núcleos. 1920x1080. 441 densidad de píxeles por pulgada. No está nada mal. La cámara pone 4,9 megapíxeles de cámara frontal. Eso hay que ver. Y 13 megapíxeles. Seguramente tendrá unos 2 megapíxeles. Pero, oye, a lo mejor es cierto, ¿no? Tiene 5 megapíxeles que me parece una burrada, una exageración de frontal. Pero, bueno, podéis ver que el teléfono cumple de sobra y tiene una pantalla magnífica. Muchas gracias a mi primo Julio, que es el que me ha mandado amablemente el vídeo. Y espero que os interese. MPAI i9500. Muchas gracias y hasta pronto.